Bueno, te decía, algunas de las repercusiones de lo que planteó en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, tienen que ver con la realidad en el área de salud. La Presidenta planteó que tenemos una muy fuerte inversión, dijo que es la inversión más fuerte de la región en políticas sanitarias, en políticas de salud. Hay que considerarles que hay cosas que se han mejorado en la Argentina, por ejemplo, se han incorporado vacunas, importantemente, al calendario de vacunación obligatoria, pero pintó una realidad que no sé si es tan así. Jorge Sabrosky, que es Presidente de FEPROSA, explícanos qué es la federación. La federación es la que nuclea a todos los profesionales y trabajadores de salud del sector público de la Argentina. Tenemos 30.000 afiliados con regionales en 22 provincias. ¿Qué quiere decir? ¿Que están los técnicos en radiología? Depende de la provincia. En algunas provincias como Tucumán está hasta el peón de patio. En la provincia de Buenos Aires o en Mendoza tenemos solo los profesionales académicos. En otros tenemos también los técnicos como en San Luis. Básicamente nuestra aspiración es a nuclear en el mediano plazo a todos los trabajadores de salud, pero hoy en algunas provincias tenemos a los profesionales solamente y en otras tenemos a todos los trabajadores. Contanos, ¿cuál fue tu sensación cuando escuchabas lo que la Presidenta pintaba, digamos? Argentina tiene un gasto en salud respecto al Producto Bruto Interno muy alto. Elevado. Elevado respecto a América Latina. Está entre el 8 y el 10 del PBI, porque tenemos muchos problemas con el cálculo del PBI. Muchos problemas. Admitamos que estamos en el 8 para compararnos con países como Perú que están en el 4 o 4,5 o países como Brasil que están arriba del 6,5. Dentro de la región es un gasto... Ahora, ¿quién pone esa plata? No la pone el gobierno. La pone la gente en su bolsillo comprando remedios, comprando prepagas, pagando coseguros. Es decir, el gasto privado o de bolsillo... Digamos, el 8% es el gasto total. Claro. Pero, ¿cuál es la participación del Estado? Claro, claro. Esto es importante. Porque el resto se financian los propios trabajadores con aportes a las obras sociales. Lo que pone el Estado es el 2% del Producto Bruto Interno. Lo que... O sea, lo que aparecía como un buen número resulta que del bolsillo público empieza a ser bajo. 1.600 hospitales, 6.000 unidades sanitarias. Todo eso se financia. El 90% de las emergencias con el 2% del PBI. La seguridad social, las obras sociales se están poniendo alrededor del 3,5 o 4. Es decir, casi el doble. Y la gente pone otro 4. Es decir, la gente en su bolsillo, pagando remedios, consultas privadas o prepagas o todo lo que se paga, está poniendo casi la mitad del gasto. Si a los bonos que te piden porque... Exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. El gasto en salud estatal es muy bajo. Así están los hospitales nuestros. Segundo, dijo otra cosa que es muy importante, que gastamos más. El gobierno argentino gasta más que el de Estados Unidos en salud. Y eso ya es un error muy grande. Estados Unidos, en los dos grandes programas estatales, el Medicare y el Medicaid, que atienden a los pobres y a los jubilados, está gastando el 8.28 del Producto Bruto Interno. Y el gasto total en Estados Unidos es astronómico, es el 18. Por eso esta reforma de salud, porque ya no hay cómo aguantarlo. 10 la pone la gente en su bolsillo con seguros privados y 8 pone... Ahora, nosotros estamos en el 2. Del 2 al 8 hay una diferencia. Entonces, realmente decir que estamos arriba de Estados Unidos y que es el más alto de la región, cuando lo pone la gente en su bolsillo y los hospitales están como están, es por lo menos una mirada desviada que nosotros tratamos de salir. Y salimos con ejemplos. Dijimos... ¿Cuál es lo que vos definirías como el problema que existe hoy en los hospitales? ¿La cuestión edilicia, lo que tiene que ver con la infraestructura, o lo que tiene que ver con derivaciones de decisiones políticas? Por ejemplo, falta de insumos por el cepo importador. ¿Por tirarte alguna...? Yo creo que hoy tenemos tres niveles. Tenemos una infraestructura insuficiente, donde nos están... A ver, de los 30 hospitales de la soja que nos necesitábamos, se inauguró uno solo, el Balestrini. Bien, segundo problema, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no tiene profesionales. ¿Por qué se les dijo que se los iba... Les iban a pagar con bloqueo de título, con full time, y les están dando 6 mil pesos por mes? Y la gente se va. Obviamente no quiere. No quiere ir. No puede vivir de esa manera. Entonces, ese hospital, inaugurado 5 veces, ¿qué nos pasó? Que hoy no tiene partos, no tiene cirugía, actúa como una gran salita, teniendo una buena infraestructura. Después tenemos los que tienen vieja infraestructura y no se ponen plata para renovarla. El Meléndez de Adrogué, para dar un ejemplo. El Provincial... Patético. Mis padres se tienen allí patético. Patético, Liriarte de Quilmes, el Provincial de Rosario, que es del año 1864, no da más ese hospital, y varios otros. Entonces, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de recursos humanos, y tenemos problemas de insumos. Yo decía, ¿por qué? Ahora, por el tema de la devaluación, los importadores no dan precio, y decía también, cuando le contestaba la Presidenta, el lunes de la semana anterior al discurso, el hospital de tórax, ¿se trángulo? No tenía placas de tórax. El Fiorito y el Gómez de Aedo, Instituto de Cirugía, no operaba porque no tenía guantes. Tres hospitales estaban sin laboratorio. En Open, los enfermos psiquiátricos no tenían remedio, se les estaba dando cualquier cosa o nada, no tenían los sedantes habituales. Sí, en placeos, digamos. O directamente no se los medicaba. Ahora, tenemos una situación realmente complicada en el sector público, pero si no se pone algo más que este 2% del Producto Bruto Interno, vamos a seguir así. Y creo que todavía no se está discutiendo globalmente en la sociedad si tenemos que invertir más en el sector estatal, o tenemos que seguir dándole manija a las prepagas, o arreglando el problema de los dirigentes sindicales y el manejo de las obras sociales, que están primeros en la agenda que nosotros en el sector público, claramente. De la consideración de ustedes, ¿cuál es el puntapié inicial? ¿Una mayor inversión pública o una mejor planificación? Una mayor inversión pública. Nosotros hace 10 años que estamos presentando cada 2 años un proyecto de ley para llevar el gasto del sector público con apoyo federal al 4% del Producto Bruto Interno. A través de programas. El Estado tiene que poner y las provincias que son las que tienen los hospitales... O sea, que quede instituido por ley como se hizo con la educación. Exactamente. Un 4% del PBI y ahí infraestructura, personal, personal full time, insumos, ampliación de las redes... Y en eso que vos decís, digo, para terminar, porque no tengo que... En eso que vos decís que hay acuerdos, porque vos lo decís y no creo que ningún argentino te diga lo contrario. Te diga, bueno, saquemos leguita tal y pongámosla ahí. ¿Por qué no logra ser un tema de agenda pública? Porque el kirchnerismo no habilitó su tratamiento en el Parlamento de este proyecto de ley durante 12 años. Dijeron que para ellos no era prioridad y ni siquiera pudo ser tratado en comisión. Así que hay una decisión política clara de esta mayoría que tenemos hoy. Y digamos que la oposición tampoco acompañó. Es una ley que tiene apoyo de un sector del socialismo, del centro izquierda y demás, pero que no tiene un apoyo generalizado en el Parlamento, porque todo el mundo tiene miedo de meterse con esto. Necesitamos abrir ese debate y necesitamos que el oficialismo descongele su veto sobre la discusión de los presupuestos públicos de salud. Ojalá sea así, porque me parece que es una necesidad, como vos decís, como bien describís, acuciante en muchos casos. Absolutamente. Jorge, ha sido un gusto contar contigo. Gracias. Ustedes tenemos una nueva cita el viernes que viene aquí por Metro para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son los nuestros también. Hasta la semana que viene.